El candidato a asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, Henry Kronfle, manifiesta que su paso al sector político responde a una iniciativa por trabajar para el país y entre sus propuestas ofrece fortalecer el empleo, a propósito de la firma comercial con la Unión Europea, acto que le resulta positivo. El acuerdo tal cual hace que permanezca en el empleo y que crezca el empleo, porque los productos que van a Europa, que les vendemos a Europa, no son los productos que le compramos a Europa, hay una complementación entre la economía europea y la economía ecuatoriana. La materia es de su conocimiento, pues Kronfle se desempeñó como presidente de la Cámara de Industria y dice que el acuerdo multipartes atrae la inversión. Facilita al inversionista tomar una decisión y decir establezco mi inversión en el Ecuador, primero porque hay un dólar que es una moneda estable y dura y segundo porque desde Ecuador voy a poder no solamente venderle al Ecuador al Pacto Andino, sino que también voy a poderle vender a Europa. Otro de los beneficios enunciados por el aspirante al legislador es que con el acuerdo multipartes, la matriz productiva ya no solo se centra en un solo sector. Permite tener ese empleo rural que es tan necesario, permite atender comunidades con contratos a largo plazo, uno de ellos por ejemplo el brócoli, que se potencia grandemente con el acuerdo. Son las propuestas de trabajo de cara a las elecciones del 19 de febrero, donde Cronfet se enfoca a la reducción de desempleo en el Ecuador, tasa que a diciembre del 2016 cerró en 5.26%, según lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. Liliana Llanes, Unción Televisión. Muy bien, ¿cómo está usted? Un gusto, Liliana Llanes. Gracias. Gracias.